¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Zaprizas vs el Guanacasteca en un partido muy emocionante de la Liga de Costa Rica. El Zaprizas que no viene de un buen resultado en mitad de semana. El partido del Zaprizas ante el Filadelfia. Un equipo del Zaprizas que jugó la Conca Champions League. Un equipo del Zaprizas que se vio muy bien en la primera parte pero en el segundo tiempo le cayeron los goles. El partido quedó 3 goles por 2 ante el Filadelfia. Un equipo del Zaprizas que ha demostrado ser uno de los mejores en su liga pero cuando va fuera del extranjero no han rendido lo mismo. Si hay que ser un equipo que es el Zaprizas que no ha podido dar un buen partido en los partidos que son necesarios afuera y que son como la Conca Champions League. Y en este partido vamos a ver si en este partido se reivindica y pueden ganarlo ante el Guanacasteca y partido que será muy complicado para el Zaprizas que será de visitante. Bueno, donde ver el partido? El partido lo pueden ver por FUTV. Bueno, hasta aquí ha sido el video y espero que les guste. No olviden suscribirse al nuevo video. Hasta la próxima.